Estaba leyendo lo que son las promociones exclusivas de Tarjeta Naranja en estos días. Realmente una muy buena oportunidad de fin de año para comprar regalos o para autorregalarse. En el Emporio del Colchón, Bazar y el Entrerreano y en Raspe Perfumerías, 10% de descuento y 12 cuotas 0 y 3. Solamente para los clientes de Tarjeta Naranja. Son oportunidades que ofrece en Paraná Tarjeta Naranja, por supuesto. Y ahora, como todos los martes, por supuesto, con nosotros, una especialista en temas provisionales para jubilados y futuros jubilados, la doctora Griselda Ramírez de Carbó. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. Felicitaciones por los premios. Ay, muchas gracias. Por la hermosa conductora que condujo el programa muy bien y ahora la tenemos acá. Un lujo. Sí, la verdad que sí. María está bárbara. Una maravilla. Cada vez más alta. No sé cuándo para el Griselda. Doctora, Juana Vega de Santa Fe dice, soy beneficiaria de pensiones no contributivas. Me tocaba cobrar hoy y no tenía saldo. ¿Puede que haya dado de baja la pensión porque inicié los trámites jubilatorios hace un mes? Sí. La señora estaba hablando con la telefonista cuando entré y efectivamente tendría que ir a ANSES. Juana de Santa Fe a la UDAI de Avenida San Martín puede ir ahí y averiguar si le ha sido otorgado el beneficio jubilatorio. Lo más probable es que le paguen en una fecha distinta a la que tenía previsto cobrar con la no contributiva. Ah, así que le dan de baja cuando le atorgan el beneficio. Pareciera que sí. ¿Qué va a pasar con los turnos dados por ANSES ahora que el gobierno provincial decreta sueto desde el 15 de noviembre hasta el 31? Pregunta Raquel. Bueno, recién ustedes estaban hablando de todo el receso administrativo que hay desde el 15 al 31. No afecta por ahora a nivel nacional. Los turnos de ANSES que han sido dados se van a respetar y en el caso de que por la cumbre se suspendan las actividades, esos días serán retornados. Pero por ahora no hay novedades. Estuve leyendo el decreto, por lo menos del Ministerio de Gobierno, debe asegurar la atención el registro de capacidad de las personas y el registro notarial. Después, respecto a la caja de jubilaciones de la provincia, comienza el receso también a partir del 15. No va a haber casi actividades, solo se van a extender las certificaciones necesarias para presentar el trámite en ANSES que solo se solicita ahora para el caso de las pensiones. No ya para las jubilaciones como antes. En el caso de que alguien tenga turno para pensión, debe llevar el informe respecto del causante y del titular de la caja de jubilaciones. Esos informes sí se van a dar. Y bueno, a nivel nacional estaremos al tanto para darle la información correspondiente. Casi siempre a nivel nacional se decreta sueto el día anterior o el día del 24 o del mediodía. Por ahora, por ejemplo, estamos esperando que se levanten los turnos 29 y 30 y no hay turno. Así que lo más probable es que se decrete inhábil esos días. Doctora, tengo 63 años y quiero iniciar los trámites jubilatorios. Tengo 7 años aportados. ¿Qué debo realizar? Pregunta Yolanda Benítez. Bueno, por lo que me dice, por la edad y por los años aportados, podría iniciar la jubilación con la moratoria anterior. Así que puede acudir a un profesional o puede ir a ANSES y solicitar el turno para iniciar el trámite sin ningún problema. ¿La moratoria anterior sigue vigente? La moratoria anterior sigue vigente. Con sus limitaciones, ¿no es cierto? Que en el caso de que tenga pensión, tiene que cancelar la moratoria o, bueno, no hay turnos por este año, ya te digo. Terminamos creo que el 23 y no hemos logrado conseguir más turnos para la vieja moratoria. Trabajo como empleada doméstica hace 11 años. Soy viuda, recibo una pensión, fui a ANSES para jubilarme con la moratoria nueva y me piden que renuncie a los años trabajados. ¿Cómo puede ser esto? Y con la moratoria anterior me piden que cancele la deuda que no puedo pagar porque son como 12 mil pesos, María del Carmen. Bueno, esto es algo de lo que hablábamos recién. Bueno, María del Carmen, efectivamente, esta moratoria nueva es una moratoria de inclusión social. Como la palabra lo dice, lo que pretende es que sea ágil, rápido y que no sea necesaria la verificación de los años trabajados. En este caso, como ella tiene una pensión, no puede jubilarse con la moratoria anterior que, como te decía, requiere que cancele la deuda. Sí puede con esta, pero le piden que reserve esos 11 años. Cuando tienen 2 o 3 años, no hay inconveniente, se puede hacer la reserva, no incide en general en la cuota de la moratoria. En este caso, lo que yo le aconsejo es que haga un reconocimiento de servicios, María del Carmen, de esos 11 años trabajados, y cuando esté resuelto, recién inicie la jubilación y que no va a tener, con esta nueva moratoria, la incompatibilidad por la pensión. Hola, Cristian. Presenté el trámite jubilatorio con la nueva moratoria los primeros días de octubre. En la página de ANSES me salía el beneficio acordado y la fecha de pago, pero cuando fui al banco asignado, me informaron que no había nada para cobrar. ¿Qué puedo hacer? Pregunta, Jorge. Bueno, como todos los trámites nuevos aparecen algunos vicios, les digo yo, que se van subsanando. Lo que tiene que hacer es ir ANSES también, allá, por ejemplo, yo trabajo mucho en la calle España, la propia Adela Esparza, la jefa de la UDAI, se encarga de solucionar y de averiguar cuál es el inconveniente, si ha sido inhabilitado, por qué motivo, mandan la consulta a Buenos Aires y le solucionan el problema, no digo en el acto, pero en el mes. Hay problemas inhabilitados, no sabemos por qué, pero ha habido varias personas que han ido al banco a cobrar sin tener la pensión no contributiva, como la primera señora que llamó de Santa Fe, y se encuentran con que no tienen el beneficio, el haber para cobrar. Hay distintos problemas. Veo que va a tener trabajo intenso, inclusive hasta el último día de diciembre. Muchas consultas, sí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, doctora. Si Dios quiere. La doctora Griselda Ramírez de Carbó, como todos los martes, respondiendo a los jubilados y futuros jubilados. Y a propósito, atención a los empleados públicos provinciales y municipales, llegan dos bonos de fin de año de 5.000 pesos cada uno para sostenir de todos los que pasen por calle Colón 2, demuestren su condición y completen un cupón. El 15 de diciembre entregamos 5.000 pesos, el 15 de enero otros 5.000 pesos. Hogar Latino los espera en Colón 2 a la vueltita de San Martín, en la esquina de la plaza.